Para mí era muy importante hacer uso de la palabra con respecto a este proyecto. Yo considero que es una deuda que tenemos pendiente con la ciudadanía. La ciudadanía hoy por hoy demanda de los padres de la patria transparencia, demanda de los padres de la patria una actitud, prueba, y que logremos demostrarle a los ciudadanos con acciones como este proyecto de ley, de que aquí se va a cumplir sobre todo desde la Casa Grande Principal, el primer poder de la República con la transparencia que es necesaria para devolver la credibilidad a los ciudadanos. La gente está cansada de la política, lamento muchísimo que el primer poder de la República hoy por hoy sea uno de los órganos más mal calificados por parte de la ciudadanía, pero es que la ciudadanía ha visto ejemplos y situaciones lamentables donde a falta de mecanismos, de situaciones comprobadas, no tenemos cómo demostrarle a los costarricenses que aquí no se va a tolerar ni se va a aceptar que hayan personas o ciudadanos que tengan una situación privilegiada con respecto a los demás. Tenemos que ser los llamados primordialmente a darle el ejemplo a los demás costarricenses, así que yo me sumo a esta aprobación. Yo celebro que los compañeros, los demás 16 compañeros de Liberación Nacional, estemos dispuestos a sacar adelante este proyecto de ley y pedirle a todos los demás compañeros y compañeras que nos sumemos también con la prontitud del caso a sacar el mecanismo a través de una ley que permita fortalecer la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad. Muchas gracias, señor presidente.